El taxi, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Roberto Hernández y tengo 45 años. Hace 5 años exactamente fui diagnosticado con diabetes. Sé que deben estar preguntándose el por qué este señor nos escribe, si este es un canal de eventos paranormales. Pero cuando les cuente el motivo de mi enfermedad, entenderán todo. Soy originario de Mazatlán, Sinaloa y tengo el oficio de ser taxista. Mi jornada laboral usualmente empieza a partir de las 9 de la noche, ya que la mayoría de mis clientes son turistas o personales de los bares y discotecas de la región. Un sábado por la madrugada hacía mi recorrido habitual cuando una joven en aparente estado de ebriedad me hace la parada. A orillas del malecón, cosa que para mí no era extraño. La joven se subió, aún con una cerveza en la mano, y me dice sonriente que si la podía llevar a su hotel, ya que ella se había quedado dormida y sus amigos la habían dejado ahí. Así lo hice. Puse en marcha mi taxi y a unos metros vi un accidente terrible, que aún a esta fecha me produce bastante escalofríos. El solo hecho de recordarlo. Estaba totalmente acordonada a la zona. Era un caos terrible. Le dije a la señorita que me esperara un momento. Quería preguntarle a alguno de los policías si podría dejarnos pasar. Ella solo asintió con la cabeza. Me bajé del taxi y caminé hacia los policías. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que justo en ese momento los cuerpos de protección civil estaban bajando el cuerpo de una joven que se encontraba en el auto impactado. No lo podía creer. Era la misma joven que yo traía en el taxi. La pobre muchacha estaba partida por la mitad. Fue tan fuerte el impacto que la muchacha quedó prensada y solo pudieron sacar el torso para arriba. En ese momento me quedé pasmado. Quise creer que por lo fuerte de la escena, mi nervios me estaban jugando una mala pasada. Corré a mi taxi para verificar que estuviera la pasajera pero no había nadie. Ni la joven ni la cerveza. En ese momento me desmayé y no supe más de aquel suceso. A la mañana siguiente desperté en el hospital. Ahí estaba mi esposa muy preocupada por lo sucedido. No saben el gusto que me dio de verla. La tomé de la mano y comencé a relatarle lo que había pasado la noche anterior. Ella me escuchaba aterrada y al terminar mi relato ella me contó acerca del accidente. Eran cinco jóvenes no mayores de 25 años. Venían en estado de ebriedad y a exceso de velocidad. Se impactaron con un camión de tres toneladas. Le fue imposible frenar pero solo murió una joven que venía dormida. Lo bueno que ni sufrió. Lo dijo en tono de consuelo y con lo que cuentas yo creo que ni cuenta se dio de lo que le sucedió. El doctor me dio de alta y me diagnosticaron con diabetes por un susto. Muchos compañeros se burlaban de mi historia hasta que uno que otro les tocó ver lo mismo que yo. Relatan que una joven le hace la parada en la orilla del malecón y justo avanzando unos metros la joven desaparece. La mayoría dicen que no cruzan palabra alguna. Otros que solo asiente con la cabeza pero nadie le ha tocado vivir lo que yo pasé esa noche. Todos los días le pido a Dios por el alma de esa joven. Y ojalá y nunca les toque brindarle servicio alguno. Gracias. Espero que te haya gustado este pequeño relato. Si aún no estás suscrito dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Muy pronto estaremos trayendo más relatos como este. Feliz noche trovadores amantes de cuentos de terror.